No se oye, ¿verdad? Cody, Cody No te oyes Ahí estoy Ya, güey, ya Era mi micrófono, perdón Ahí está, chicos Un saludo, Chad ¿Cómo andamos? Vale, ahí está Ya está, listo De última hora incluimos al Criterio Me mandó video Hola, bestia Así que Que va a entrar también en la dinámica En niño Criterio Pero me voy, estoy buscando mi bolígrafo ¿Dónde? Aquí está Ya listo, nene Ya listo, nada más déjame subir Un post a mi Instagram De que estamos en directo aquí en tu canal y ya Va El pelo verde envió o no envió No envió, no envió No quiso No quiso porque dice que era hacer trampa, güey Señor Cody de los Broly ¿Podría otra vez tú por aquí? Tú eres el flaco del podio Yo soy el flaco del podio, amiguito ¿Qué está haciendo este güey? ¿Está haciendo un TikTok, no? ¿O qué? ¿Te va a estar una sopa? Espera Bueno, es la paja grupal Aquí va a ser, aquí va a ser niño Como cielito lindo No, 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 no Ten cuidado con el Kodi que es mañoso Con la herramienta preparada para la paja grupal Vamos, le quito ¿Qué onda? Suculento Es por el follow Luis Luis F Kodi Strop ha sido multado Por tantos intentos de suscripción Suscripción a jovencita No es cierto, eso no es mío Eso no es mío Suscripción a jovencita Son unos enfermos A ver Este Yo creo que Espera, me déjame apagar la consola, güey Porque ya no la voy a ocupar Voy a poner en el monitor de enfrente Apagó la consola ¿Ya me están viendo a mi cámara? Sí Sí, ¿no? O sea que O sea que ya me puedo Me tengo que subir los pantalones ahora sí, ¿no? Ya, güey Ya te lo tienes de subir De hecho, te están viendo doble, güey ¿Ah, sí? ¿Me están viendo doble? Sí Y no más Cuidado que el Kodi Strop es pedófilo, ¿no? ¿De qué mierda están hablando, chicos? A ver, espera Reaccionando Y se aponen con la paja grupal Música de fondo, coño Música de fondo, güey Es Es que tengo música copyright, güey A ver Ahí está No, pero intenta Cuando estemos reaccionando Intenta no poner Este, música Música sin copyright No tengo música sin copyright, güey No Yo creo que voy a quitar la música Voy a quitar la música directamente Y ya está Sí, mejor Sí, ¿no? Ey, ¿y qué onda? Tú y de los setups que ya has visto ¿Hay alguno que te haya Que hayas dicho Wow Este es simplemente impresionante O no No esperaba esto Sí, sí, sí Hay uno que me gustó mucho Y me gustó Me gustó su video Cómo lo Cómo Cómo lo armó y todo Este, hay uno que me gustó mucho Sí Hay uno que me gustó un montón Puedes sumarte a la colecta Para comprarle Kanda al Kodi Strop Va Me uno, me uno Cinco baros te voy a mandar, güey Bueno, cinco de euros, güey Este, a ver Ya en euros ya es otra cosa, eh Chicos, recuerden que el flaco Para los que no sepan Es mexicano Pero vive en España, chicos Vive en España Así que el cabrón gana en euros Ey Este, dinámica, güey Para la votación Vamos a ver La foto o el video Lo que hayan mandado primero Sí, lo vemos Comentamos Lo que nos parece Si nos parece bien La gente que no se deje influenciar Por, por los aparatos Sino más O sea, te puede gustar más Un, un setup sencillo Que uno todo acá, ¿no? Armatrote, güey Entonces Exactamente, chicos Vamos, yo sé que ustedes Votarían por mí Ya, ya sé que Tengo el mejor Uno de los mejores setups, chicos Ya lo estarán viendo Vamos, que literalmente Es en una sala Pero, chicos, vamos Aquí lo que se trata Es de que con el Con una mano en el corazón Y otra en la veladora Vamos, ustedes digan Este setup me encantó Vamos, por esto, esto Vamos, que tengan reales razones De por qué te gustó el setup Pero que sea Porque, vamos Sean unas razones Bien justificadas Y no simplemente Porque te caiga bien El streamer, ¿de acuerdo? Eso se va a votar El setup, no el streamer Exacto Y, o sea, terminando De ver la foto Yo voy a poner un ¿Cómo se llama esto? Una encuesta Y la gente va a poder Votar del 6 al 10, güey O sea, 6, 7, 8, 9 o 10 La calificación Tú y yo nada más Vamos a poder votar Del 7 al 9, ¿vale? Ok Pero podemos usar decimales O sea, 7.2, 7.5, 7.8 La gente nada más va a poder Votar con números enteros Perfecto Ok De acuerdo Vale Dice, me gustan Por los vibradores Que tiene Spoddy Gracias, mi gato Alopecio Dice, el criterio Que va a ganar Dice, a mí me gusta El del Community Manager Dice, dice el criterio Que va a ganar Por su gato Alopecio ¿Qué tal está el setup De Amourant? Bien tóxico No, no sé quién sea Amourant Uf ¿Quién es Amourant? Hermano Está God, eh El setup de Amourant La otra vez me invitó Y uf ¿Quién es ese? ¿Cómo que no conozco Amourant? ¡No! Chicos No lo conozco, güey No, no lo, no lo conozco Dice No Chat Una disculpa Por esto ¿De acuerdo? Una disculpa Chat De verdad Por esto De verdad Que no sabía Yo no sabía De todo esto Chicos Yo no participo En esto Yo no participo En esta estafa ¿De acuerdo, hermano? No sé quién sea Amourant, güey Pero déjame Le pongo la camarita Un poquito más abajo A ver Es una Ese es tu ídolo Dice Dice Miseto Es impresionante De fondo Una pared Con humedad ¿Qué? Con humedad Y Mickey Mouse Sentado Es grande Míralo Con humedad Con hongos, ¿no? Con hongos No conocen No conocen la estrella No sé quién sea, güey No sé quién sea Amourant Me suena, ¿eh? No, flaco Chicos, se me está cayendo Un héroe Me suena, pero no Este No sé quién sea, güey Bueno, aquí en esta carpetita, güey En esta carpetiña Tengo aquí a los A los involucrados Todavía falta agregar unos cuantos Pero eso los voy a dejar para mañana Porque ya me mandaron De última hora Y ya no Ya no alcancé A meterlos, güey Entonces esto Ya los voy a dejar Para mañana ¿Vale? Vamos a esperar Que el Kodi Termine de chatear Con su tío, güey Ya, listo Ya que a ver Es que estaba poniendo Tu dirección Porque se me había olvidado Poner tu Este Con su tío Tu canal de Twitch Amorán es un gran jugador De fútbol Ni idea Ni idea de quién sea Bueno Vamos a pensar con Chicos No sé si lo conozcan, chavos Este chico es de Argentina Si no estoy mal Se llama La Pituneta El Pitu ¿Lo conocen? Ojo Díganme si conocen La Pituneta Al Pitu Bueno, creo que sí Creo que se llama Pitu Yo lo voy a reaccionar En tu directo Creo que es Pitu Y su canal es La Pituneta, güey ¿Vale? Ojo El Pitu Crack Vale Entonces vamos a buscar El Pitu Es el número 3 Y lo tenemos aquí, güey Solo le mando una foto, güey Tienen que valorar todo Solo le mando una foto, güey Entonces Foto Vamos a poner Este es el setup De Del Pitu ¿Vale? Ahí está Chicos Bueno Ustedes tendrán sus votos ¿De acuerdo? Video No, no hay video, hermano Video Si hay foto Hay video Chicos Vamos Setup humilde Y sí, eh Pero oye Ahí está Tienes el mejor setup Hasta eso tiene mejor setup Que el mío Ahí está Tecladito de colores Tiene un mando ahí Es como un mando de Xbox, ¿no? Parece Él juega en PC Juega en PC Yo creo que juega en PC Porque no veo consola aquí Ajá Porque ahí no veo consola A menos de que juegue en una Nintendo Switch Tiene camarita Logitech Ya la identifique Ok Tiene pantalla curva Wow, bueno Eso suma puntos, ¿eh, chicos? A ver Tiene el teclado de colores También suma Vale Eso de abajo No sé qué sea Esto no sé qué sea Esto de aquí Será Yo creo que será el router, ¿no? Será el modem No sé Hasta el Kodi Tal vez ahí vea a Morant Mientras juega Y tiene, pues, Compu Gamer, ¿no? El típico de coloritos y esto Lo que me agrada de esto es que Creo que es un chico que se quiere mucho No enseña nada Si Lo que es todo para él, ¿no? Claro, claro Todo el estético lo ve No olvides No olvides Esa silla gamer Esa silla gamer para mí Tiene Yo uso una similar Dice, lo del piso es el mando No, esto no es un mando, güey Esto es como un Es algo cuadrado Esto no es un mando No, eso es algo cuadrado Pero no sé Tres de diez, dice el sasco Vale, primero Primero voy a Voy a poner este Para que vote la gente Y ya que vote la gente Votamos tú y yo, ¿no? De acuerdo Vale Lo voy a poner aquí Chicos, recuerden que nosotros Tenemos que ser los jurados buenos Ustedes van a ser los jurados Un poco malos Ustedes van a poder votar Del seis al diez Ustedes van a ser los policías buenos Y nosotros vamos a ser Los policías malos Digo, no Al contrario Ustedes van a ser los malos Y nosotros los buenos ¿De acuerdo? El flaco va a hacer una votación, chicos Va a crear la votación Para que ustedes Ahí mismo voten Y bueno Y al final se va a quedar Con una sola votación Por parte del chat ¿De acuerdo? Uno Uno de cien Tres Tres ¿Dónde está el cero? No, amigo Yo le doy un tres ¿En serio? ¿Pero y al cero? ¿Y al cero, hermano? ¿Quiénes van a ser los homos? No lo sé, amigo Bueno, cero No, chicos De verdad No sabía Que ustedes Tenían Chicos No hay cero ¿De acuerdo? Hay del seis ¿Al qué? ¿Al nueve o al diez? Del seis al diez Del seis al diez, chat Un minuto ¿De seis al diez? ¿De acuerdo? ¿De un minuto o dos minutos? ¿Cómo ves? Un minuto Para que apueste la gente Bueno, para que vote la gente Un minuto Para votar ¿Qué tal les pareció, chicos? Pero quita lo de las monedas, ¿no? Quita lo de las monedas ¿Esto qué es? ¿Así? Ajá, lo de desactivar las monedas Eso ¿Así? Quita las monedas No, o sea Que desactiva el cuadrito El cuadrito que está activado Arriba del acero Ahí Desactívalo Para que no puedan votar por monedas Ajá Ok, vale, perfecto Listo Y ahí está, chicos Voten Por sus mejores Bueno Voten el seis al diez ¿Qué les pareció el set up De la pituneta? ¿De acuerdo? Nosotros vamos a ser Los buenos Que tenemos que votar Con puntos decimales Para que no haya Empates ¿De acuerdo? Rico Nueve El seis está ganando Mira El diez Dos votos con diez Cero al nueve Dos al ocho Y tres al siete Ojo Ojo Pues al parecer Va a ganar el seis Al parecer es el seis Un saludo para el enfermo Ludopata Cody ¿Qué pasa Nico? Un saludo hermano ¿Cómo va tu día? Chicos Estoy buscando el cero Que no hay cero Me le están dando duro al pitu Ahí está el set up Me le están dando duro al pitu Chicos No le den duro al pitu Hermano ¿Por qué le están dando duro Al pitu Hermano? De verdad Ese set up ¿No les gustó? Mejor está el cuarto de Cody Chicos De verdad Le están dando duro Chicos Y que son duros Y que son jueces duros Hermano El seis ganó El seis ganó Pues el chat Le dio un seis El chat le dio un seis ¿Dónde está el micrófono? Oye ¿Y el micrófono? El micrófono Se ve que tiene unos cascos ahí En la silla Tiene recargado unos cascos Mira Yo por ejemplo Ahí también puedo ver Que tiene la capturadora Abajo del televisor Abajo a un lado del televisor O de la pantalla curva Tiene la capturadora Avermedia Porque está de color azul Pero si transmite desde PC No necesita capturadora Pero entonces ¿Qué es eso? ¿Cuál dices tú, güey? Yo no veo capturadora ahí Yo veo el mouse Ah, es que lo estoy viendo Ah, sí Lo estoy viendo desde lejos Perdón Es que Es que puse tu Puse el Este El directo Vamos, me salí de la pantalla grande Para ver el chat Sí, cierto Estaba viendo otra cosa Ok, sí No, entonces no, chicos Olviden eso Yo por el tema De los coloritos Que a mí la verdad Eso me Es una máquina de lag Dice Una máquina de lag Este juego es muy gay Codicito y flaquicito Y flaquito, que diga A ver, ¿tú cuánto le dabas? A ver, lo más bajo es 7 Y lo más alto es 9 Con decimales podemos usar tú y yo Yo le voy a dar un Le voy a dar un 7.5 Por los colores, güey Por el RGB Por el RGB Yo le voy a dar un 7 Veo que está limpio No veo como que tenga basura O algo así tirado por ahí Lo de los cables Pues ya sabemos que siempre es difícil Entonces le voy a dar un Un 7 Punto Un 7.4 Le voy a dar, güey ¿Vale? Yo un 7.1 7.0 7.0 7 cerrado, güey 7.0 Vale, le das la significación Más baja que nosotros podemos dar Vale Eres un Eres malo Nada, ya está Ya al final voy a sacar los promedios Dale un 7.1 7.1 Por los colores Por los colores 7.1 Vale, 7.1 Vale, venga 7.1 A ver, que no está mal Está mejor que el mío, eh, chicos Está mejor que el mío Yo me daría un Vamos Si yo soy honesto Yo me daría un 4 Un 3 Un 5 Y dice llegué tarde Todavía no sale el tuyo Tranquila Todavía no sale Chicos, van a ver el setup de GB Dios mío Que hasta el enfermo Que hasta le metió edición y todo ¿Sabes? Le metió un video de chistitas, güey Ajá, con X video y todo eso Con chispitas, güey A ver, vamos con el Miguel Onchus ¿Les parece bien? Vamos con el Miguel Onchus Venga, Miguel Onchus Miguel Onchus Es un jugador competitivo de Xbox, chat Sí Jugador competitivo de Xbox Recién quedó tercer lugar de un competitivo Que lo ganó Mestre Él quedó tercer lugar Un presencial Entonces es muy buen jugador de fútbol Es de Granada, español, obviamente Y Miguel Onchus Madre mía Él juega en un iglú Dice ¿Qué pasa por otro parecino? A ver A ver, ¿cómo ven el El setup de Miguel De Miguel Poncho De Miguel Onchus A ver, deja pongo la pantalla Chicos Miren eso A ver, me gusta la bandera de Nicaragua No te voy a mentir Esa no es la bandera de Nicaragua A ver ¿Qué ven ahí, chicos? A ver, el mando Se ve que juega en Xbox Obviamente Tiene dos pantallas Ese cuarto de tremendo padero Dice el potro A ver, tiene dos pantallitas Una para controlar el stream Aquí es donde juega, ¿no? Esta bandera Estoy seguro que no es de Nicaragua O sea, no mames Pa' mí es de Nicaragua Pa' mí Vamos Simplemente, chicos Por apoyar a un país, amigo Como es Nicaragua Chicos, tiene puntos extra Tiene puntos extra Tiene silla gamer Eso es cierto Tiene silla gamer, sí Tiene silla gamer Y ahí Aquí va a restar puntos O sea, CR7, güey A ver, ¿qué? CR7, güey No Chicos, eso para mí suma puntos No sé para ustedes Pero para mí el CR7 Eso suma puntos 100% Y no quiero leer lloros, amigo Chicos Eso suma puntos, ¿no? ¿Cómo que va a bajar? Dónde el juez Tiene dibujos de su hijo Y eso suma, ¿eh? Eso suma Oye, sí Eso suma Tiene dibujos aquí del nene Y yo creo que Aquí tiene la PlayStation Acostadita Tiene foto ¿Y por qué? ¿Cómo vas a tener la Play acostada? No, pero si la Play no se puede tener acostada Eso resta puntos ¿Resta puntos? Ojo Sí ¿Y tiene un nenuco ahí? ¿Por qué tiene un nenuco ahí? ¿Por qué tiene un muñeco un nenuco? Tú eres el nenuco, güey Chicos, tiene a un nenuco Tiene un nenuco ¿Por qué carajos tiene un muñeco? ¿Qué le hace el muñeco, enfermo? ¿Qué carajos le hace el muñeco? Dios No, chicos No me quiero imaginar Ese muñeco ha de llorar Mira la cara Ay, Dios, la cara No, Chad Mira esa cara Y dice, estoy cansado Aunque se vaya No, chicos A ver, aquí hay otra foto Desde otra perspectiva Mira, mira eso, eh Tiene el tecladito de colores Aquí Allá podemos ver más Desde el game ¿Por qué tiene un micrófono? ¿Cómo? ¿Arriba del teclado tiene un micrófono o es maquinación? No, no está arriba del teclado, güey Está, mira Está a un costado del teclado O sea, tiene una como base Es como el tú Ah, ok, ok, ok Que tiene su base No, no había visto el trípode O bueno, esa es la base Ok, entiendo Y aquí, pues bueno Ahí está Una vista más amplia Ok Miren eso, Chad Con la silla gamer Ahí podemos ver Aquí siento que me falta vida Siento que me falta Colorines Un poco más de color Algo, algo Sí, sí, sí Sí, siento que me falta vida Pero bueno Vamos a hacer la La encuesta Ok Digo la encuesta Sí, no, encuesta Encuesta nueva A ver, chicos Ustedes Del Del 6 Al 10 ¿Qué calificación le dan, chicos? Recuerden eso, eh Cuarto para Emos Dice Falta luces gamer Yo le doy un 7 Muchos elementos visuales 2 de 10 Yo creo que puso eso hoy Porque no tenía más espacio Vale, un minutito, chavos Un minutito para la encuesta Ojo Un minuto, chicos Ahí tienen Apuesten O bueno O mejor dicho Participen en la encuesta Vamos Ahí pone la imagen del setup Exactamente Para ver Ahí está, ahí está Para ver este La de esa Chicos Yo Para mí suma puntos Que apoya Nicaragua 100% amigo Así que vamos Güey, esa bandera No es de Nicaragua Para mí es de Nicaragua Cuando sale el del Kodi El Kodi va a salir Claro que aquí va a salir El del Kodi, güey Claro, va a salir En un momento Que dice este video Y todo, eh Chicos, hice un video De mi setup Pero vamos Ahí están viendo El de Miguel Oncho Chicos Del Del 6 al 10 ¿Qué calificaciones Le darían a ustedes? Nigeria Inculto Dice Todos sabemos Que el costeo No funciona Tan bien Dice ¿Cuál? ¿La play? La play Amigo, es que Ver la play Acostada La verdad que Madre Me da algo, eh A mí me da algo Yo he visto Que al contrario Que es malo Ponerla en vertical ¿En vertical? Ah, cabrón Yo vi un video Donde me decía Que horizontal era malo Es la bandera de Andalucía Podi Chicos, pues para mí Es la bandera de Nicaragua A partir de ahora A ver resultados Esto ya acabó Y ganó el 7 Mira Le fue mejor que al Pitu Entonces Ojo Un 7 Chicos Chicos Que ustedes Sí que están apoyando 7 como CR7 Todo conecta Todo me parece bien Ya lo estoy viendo Miguel Oncho En el chat Le pone un 7 A ver Cody Ahora tú primero Dale tu Yo le doy Con esas botas Del CR7 Le doy un 7.77 7.7 ¿No? Sí, sí, sí 7.7 Vamos Todo 7 CR7 Chicos Vamos Aquí el CR7 Domina Y se nota A mí como que me falta vida Me falta vida El detalle de los dibujitos del niño Pues me late un montón Pero No sé No sé Me falta como color Como color Algo que me diga Que ahí juega ¿Sabes? Yo le voy a dar Bueno Ahí juega con el Con el muñeco ese Con el nenuco Pero Nada más En serio Ese muñeco Oye Miguel Oncho ¿Por qué tienes un muñeco ahí Enfermo que me da hasta miedo? El nenuco Yo le voy a dar un 7.5 7.5 7.5 Porque me falta vida Me falta vida Vida, vida, vida No sé Hay que alegrar ese Ese setup ¿Vale? Sí Entonces 7.5 yo 7.7 tú Y el chat le da un 7 ¿Vale? Ese es el Miguel Oncho, Fabricio Sí, este es el Miguel Oncho Sí, el del Miguel Oncho Sí, su juguetito dice ¿Cuál juguetito? A ver Vamos por otro Vamos por otro Vamos por otro A ver, venga El siguiente, chat Siguiente ¿Cuál es el siguiente? A ver ¿Cuál es? A ver Explícanos Danos un poco de contexto Vamos con el del gordo ¿Les parece? El del Magic ¡No! Empezamos con uno fuerte, chicos Empezamos Con uno de los GOAT Uno de los candidatos A llevarse el premio ¿De acuerdo? Nada más chequen Y vean tremenda calidad Vamos con el Magic El Magic, chicos El Magic mandó foto Y mandó video Entonces vamos a ver Primero el video Exactamente Y ya dejo la foto fija Para la votación Y me mandó un paquete De KFC También hay que decirlo A ver El del Kala, chichi Misera, pesele como el de Ibai Claro Chicos No No Mira eso El enfermo, chicos Nada más Aquí hay calidad Aquí hay calidad, chau Mira la calidad Primer video que vemos Mira eso Tiene tres pantallas No Dos pantallas Una en vertical Y otra normal Horizontal La Play La Nintendo Wii La Xbox Una laptop También tiene para Claro, para hacer stream Chicos Un micrófono que brilla Veo lucecitas Tiene un aro de luz Ahí ¿Qué más tiene? Mira cables Dios, hermano ¿Pero qué es esto, eh? Es un abuso Es un abuso, güey Es un abuso Mira El cargamandos El Play 4 Mira, tiene el mismo micro Que tengo yo Chicos ¿Qué es eso, eh? Tremenda locura Mira esa edición, eh Es hijo de narcos Un abuso El Messi del pack, chicos ¿Qué es esto? Tiene tres manos Espera, espera, espera La canción dice algo Dice algo de una puta Que no sé qué Dice la canción ¿Dice que qué? La canción dice algo De una puta, güey ¡Una puta! Chicos Y tiene putas No, chat Tiene cariñosas El cuarto No, amigo Eso le da Eso le da punto El billete Se tomó el tiempo Para editar nueve de diez Oye, pero A ver, vale, vale Ahora votamos Ahora votamos No voy a influenciar a la gente Que la gente vote por sí sola ¿Vale? Dice Jim Pretty Magic es bien presumido Yo digo que mejor lo saquen Vale Es el ganador Chicos Miren la foto El Magic Mira ¿Cómo es el Magic? ¿Así Magic? Creo que es así, ¿no? El del Cody le gana, claro Seis Siete Ocho Del seis Al diez ¿Cuánto le dan? ¡Ay! Premio al peor Ey Pero otro ¿Cuánto es contra mí? Yo soy un poco fuerte Orlando Goat Uno de diez Dice Es la cariñosa Por eso el Money Sesenta y nueve Chicos Creo que Vamos Yo sí Vamos Aquí sí hay Es que aquí sí hay plata Y bien Hay ojo de fondo Para que le den una última Exactamente Una última checadita Tiene su monitor este Vertical, ¿no? El que usan muchos streamers Para leer el chat, ¿no? Supongo Que lo utiliza Exactamente Yo esas cosas nada más Las he visto en streamers grandes ¿Cómo? Yo esa de pantalla vertical Únicamente la he visto En streamers grandes O que tienen bastante dinero ¿Sabes? Es que es narco, güey Acuérdate Sí, es que es narco Y tiene un HP, ¿no? Es narco Y les deja los de KFC también Esto es una Una laptop de HP Tiene ¿Qué, qué, qué? Tiene las tres consolas El perro, güey Tiene las tres El Play 5 El Xbox Tiene cargamandos Tiene un mando extra Tiene Veo tres mandos ahí El de la Play El de la Xbox Y el de No me acuerdo qué otro Chicos Ganó el 10, flaco Ganó el 10 No jodas Ganó el 10 Chicos Eso El Magic Para ser honestos, chicos El Magic No tenía ese setup Pero después vino Cielito lindo Y con lo que es Nos chingamos Cielito lindo Obtuvimos un setup Así de grande, hermano Así de increíble ¿De acuerdo? Gracias Cielito lindo A la vida El 10 El patrón El Heineken Enfermo Lo del Heineken Funcionó Por cada consola Tiene una cariñosa Vale, ahora Yo le voy a dar Yo le voy a bajar Un poquito La calificación O sea Yo le voy ¿Por qué? Le daría la calificación Perfecta Que es el 9 Que es la más alta Pero No habla, güey No habla No dice Mira, aquí tengo esto Aquí tengo el otro No Y la canción Es reggaetonera Baja puntos, güey Baja puntos, güey Canción reggaetonera No, pero habla De cariñosas y putas Me puso Canción reggaetonera Y la canción dice Algo de cariñosas Que no sé qué Yo le voy a poner No, pero ¿Cómo no te van a gustar, hermano? ¿Cómo no, chicos? Lo van a ponerme envidioso Dice Ay, Dios mío Y dicen que yo soy El juez malo Dios, pero ¿por qué? Dios, Dios Ayúdalo A vivir mis sentimientos, güey No, a ver La calificación Más alta Ya la tiene, güey O sea, el 0 Está chingón Ya nada más le voy Restando Los contras La canción Y la presentación De que Que él no salga el gordo Ahí hablando ¿Sabes? Y eso Entonces yo le voy a dar Un 8.8, güey Le voy a dar ¿8.8? 8.8 O sea, le bajaste dos décimas Dos décimas nada más Por el detalle de la canción Y si no Si no, perfecto ¿Cuánto le das, Cody? Yo le doy un 8.9 por envidioso 8.9 por envidioso Porque soy envidioso Porque soy envidioso Y me da envidia Así que un 8.9 Güey, va a estar muy difícil De superar esto, ¿eh? Sí, claro Recuerden, chicos Que nosotros nada más Podemos votar Del 7 al 9 Es decir, no podemos Ponerle 10 a nadie De acuerdo a nosotros Al menos el flaco y yo Exacto Ajá Entonces tenemos decimales Para que no se Para que no haya empate Entonces el flaco Le diste 8.8 Y yo 8.9 Por envidioso nada más Porque soy envidioso Porque soy envidioso Dice el flaco Y la verdad Es un motel gamer Y ya que ya fuiste La lucecita, ¿no? La lucecita es como De motel, güey Ahora Que si tuviese ahí Una foto de De Amorant O una foto mía Eso subiría nueve Bueno, no sé quién sea Amorant, güey Les parece que vamos con ¿Cómo no vas a conocer A Amorant? Puta madre Vamos con el ladriño Ojo, ojo aquí Ojo aquí Ojo porque Porque del Magic Pasamos al ladriño Y ellos no se llevan No se hablan Ojo, chicos Aquí hay problemas Salieron mal Salieron de la greña No, chicos Aquí hay problemas Habremos problemas Sí, chicos Aquí hay problemas Así que pasamos De un setup a otro En donde no se caen bien Así que ustedes se dirán No sé quién caerá mejor Me suena O sea, sí me suena Amorant Pero no Ahora mismo Ahí está el Magic Donando Ahí está el Magic ¿Qué dice el Magic? Ok, ya gané ¿Cuál es mi premio? Tarjeta de 10 euros, papi Adrien, yo solo Y el reconocimiento De que eres un enfermo Con un setup increíble Está muy difícil De superar Este Gordo La verdad que La delantera por mucho Va a estar muy difícil De superar Este es el setup De Adriño Es un chivas español ¿Qué veo ahí? ¿Es bebida alcohólica? Tiene una bebida alcohólica Es un Chivas Regal O sea, Chivas Ya por el nombre de Chivas Ya me ganó, ¿eh? Chivas Me está ganando Me estaba llevando En el bolsillo Con esa bebida de Chivas Este es el El setup de Adriño ¿De dónde es el Adriño? No me acuerdo De qué ciudad es de España Pero bueno, es español Pero sí tiene nombre De brasileño No, pero es español Es español, güey Es español Es español Buen cuate Yo me llevo muy bien con él Él ha tenido algunas problemitas Con algunos cuantos streams Pero bueno Yo me llevo bien con él Nunca he tenido ningún problema Con él Ni nada Este El gordo y él Se querían mucho Ahora ya no se llevan Salieron de las greñas Es de Cádiz Vale, que es de Cádiz Aquí me choca un poquito Que tiene del Atletic Club de Bilbao Y tiene del Barça Y luego aquí tiene del Betis, güey O sea, ¿esto qué es? Esta es una botella del Betis, güey Es cierto Esta es una botella del Betis, güey No Esta es una botella del Betis, güey Luego Luego tiene aquí, güey Oye, ¿es cierto? ¿Qué onda? Este chico le va a todos los equipos No, chat Este es el setup de Morata, güey No, Morata No, puta madre No pensé Ver algo peor, hermano Tiene aquí Uy, pero tiene el P6 Hermano, tiene el P6 Uy, los puntos que le acabábamos de restar Me los está ganando Me está ganando con eso El P6, chat Vale Y aquí tiene el Barça, güey Entonces no sé No sé definirlo No sé qué equipo le va Y tiene Espera, espera, espera ¿Qué? Este es un Furby ¿Se llama esto? Oye, es cierto Tiene un Furby Un Furby, ¿no? Tiene un Furby, hermano Pero Tiene un Furby, güey Chicos Chat Ya con ese Furby Vale, tiene su pantallita Es una Oki Esta marca No pensé ver un Furby Oh, mira, no había visto, güey Yo tengo esta laptop Tengo la misma laptop que él, güey No Me estás diciendo que Que el Flaco y Adriño viven juntos Me está ganando, güey No Una gorrita aquí de De Horacio Cascarín De fútbol Y tiene su Playstation 5, ¿no? Y tiene los headsets ahí con micrófono Ajá Aquí, justamente Una pantalla Para tirarse a la basura Dice Ese es un Realmingismo Adriño Es del Edense ¿Qué es Edense? ¿Es un equipo de fútbol? Ni idea No sé qué sea el Edense, güey A ver Bueno, vamos Chicos A poner la Encuesta La encuesta Encuesta Recuerden que ustedes Tienen que votar, chat Ustedes son los primeros Y los más importantes Su voto es el más importante Para ustedes Del 6 Al 10 Al niño R10 ¿Qué votación le darían? ¿Qué votación le dan? Recuerda Es que, amigo Me choca mucho eso O bueno, no me va De que Tenga varios equipos, ¿sabes? Tenga varios equipos Sí, sí, sí Del Betis Del Atlético Del Club Atlético Y del Del Barcelona Pero Le dicen a eso Con SP6 Con SP6 Es que no sé Y además Tiene un Furby Que los Furby son top Uh, la gente está haciendo dura La gente está haciendo dura Con el ladriño, güey ¿Sí? Sí, está haciendo muy dura Está haciendo muy dura Chicos Oh, Dios 11 votos al 6 6 votos al 8 7 votos al Digo, 4 votos al 7 4 al 9 Y uno solo al 10 El P6 sumó 7 Chicos Es que Tiene el P6, chat Para mí Para mí eso dan puntos, amigo Para mí tiene el P6 Eso debería sumar un punto, ¿no? Dos Es que es el mejor P6 de la historia, ¿no? Para muchos Sí, claro Pero vamos Le están dando duro, ¿eh? Con un 6 Le están votando a un 6 Chicos Un 6 Se quedó 6 Creo que fue muy dura la gente aquí, ¿eh? Yo creo que fueron muy duros, güey Para mí sí fueron un poco duros, chat Codicito y flaquito, dicen Pero nada Hay que respetar Hay que respetar la votación de las personas Vamos a poner Adriño R10 Se lleva un 6 por parte del chat ¿Tú cuánto le das, Codicito? Muy duro, chat Muy duro, ¿eh? ¿Cuánto le das? Mira, te voy a ser honesto Con eso de que tenía varios equipos Le iba a bajar a ponerle un 7 directamente Ok Pero Al tener el P6 Y un Furby Ojo Y que tenga una bebida que llamada Chivas Le da Para mí Unos 2.3 más 2.3 más Es que el P6 es un momo, bastantes puntos Así que yo le daría Un No, tal vez 2.3 no Sería demasiado Tal vez ponle tú un 7.5 Un 7.5 7.5 Sí Vale Sí, por el P6, chat Vale El pueblo no se equivoca Dice Dani A mí me choca mucho eso también, ¿eh? Que tenga como de varios equipos ¿Qué no es un Furby? No hay identidad Es quismo De Gremlins ¿En serio? Es de los Gremlins Yo no conozco la licencia Ah, de los Gremlins El muñequito bueno de los Gremlins Sí, cierto Oye Hablatoño me mandó mensaje ¿Qué dice? Este Me mandó su setup De una mejor vista ¿Te la mando? Por Whatsapp Ajá Pues sí, si quieres Ok Ahí está, chicos A ver Bueno Hablatoño No va a estar hoy Va a estar mañana Hablatoño, ¿eh? Ok Hablatoño sería para el día de mañana Pero aún así Ahí te mando la foto Vale Este Yo le voy a dar Le voy a dar un 7.6, güey 7.6 Le voy a dar un 7.6 Ok Me choca un poquito también El tema de que no hay identidad De equipo de fútbol Pero tiene buenas cositas Como lo del PES Como lo del Furby Que no es Furby Y el Chivas Regal Yo creo Y aparte tiene la misma PC Que yo Bueno, la misma laptop Que por cierto ya no la uso Ok Yo le voy a dar un 7.6 Vale Entonces 7.6 yo Cody 7.5 Y el chat le da un 6 O sea No, yo le Ah, sí El chat sí Yo le di un 7.6 Ni con 7.4 Tú le dices 7.5 Ah, dije 7.5 Ah, bueno 7.5 Vale, entonces Nos vamos Con Dice el criterio Flaco No me falles Que tú eres old school Como que Furby No he visto tu video, eh No lo he visto No lo he visto criterio Como me lo mandaste De última hora Ya no lo revisé, güey Además lo descargué ya Le dio su laptop Nos vamos con el Showbiz Ojo chicos Showbiz ¿Les late? Ojo Showbiz chat El Showbiz Viene el setup de Showbiz A ver Que me han dicho Que es muy buena onda O bueno Que crea muy buen contenido Aparte Es este De la vieja escuela Del eFootball ¿No? De la vieja escuela Exactamente De los pioneros Ha estado echándole ganas Un montón de años Exactamente El brujero El brujero Visto que le dice El brujero Algo así El brujero El brujero Acabé Finalicé ¿Qué onda tú Toño? ¿Cómo andas, brother? Vale, habla Toño Nada más que Este Hice como una especie De random Y tú vas a salir En el bloque de mañana Hoy vamos a reaccionar A unos Y mañana reaccionamos A otros Exactamente Este Micrófono del gato ¿Ojo? Oye, es cierto Tiene micrófono del gato Tiene micrófono del gato Eh Tiene aquí la No, la Play 5 Acosta No, puta madre Showbiz No No Puta madre Pero, ¿qué veo? Un muñequito Ese muñequito Ese es este Del Del Fallout, ¿no? Este No sé de qué sea No, no es del Es de Fallout, no No Es el güerito, ¿no? No es de Como de Mega Man No, no sé, güey No sé de qué sea este muñequito A la verga Mega Man No, no, Flaco No sé Es Mega Man ¿Alguien sabe de qué es este muñequito? Sí, ¿no, chicos? ¿Es el de Fallout? No, Fallout ¿Cómo se llama el juego? Yeah, My Hero del brujero Es de Fallout Ahí está, chicos Sí, es de Fallout No, ni idea Nunca ha jugado a los Fallout Pero bueno Mira, si acercas ahí Vemos que Efectivamente Showbiz Juega con cable, chat Ahí podemos ver que La Play la tiene conectada con cable Sí Bueno Micrófono, el gato El gato Mira eso Tanta calidad La típica pantalla de fondo Que siempre ponen sus streams ¿No? Con la bruja de Konami Con la bruja Ok, tiene dos pantallas Eso es muy importante Esta cámara No sé ¿Qué será Logitech? No lo sé A ver Acerca su equipo Quiero ver su equipo Chicos, el equipo suma, ¿eh? Suma o resta A ver el equipo Déjame ver el equipo El equipo de la pantalla Ajá Dentro de la pantalla Y no sé quién más, güey Creo que este es en Kunku Es Musiala, creo El media punta Tiene ese no sé quién sea Puta madre Tiene 3.017 De espíritu de equipo 3.017 De espíritu de equipo Ajá Y tiene línea de 3 No sé quién se me ha entrado Línea de 3 Ajá Está ocupando línea de 3 Eso suma, ¿eh? Eso es de huevos, güey Ajá La línea de 3 es de pros Chicos, a ver, defender Showbiz sabe defender entonces Si usa línea de 3 Sí, sí, sí A ver Un teclado normalito Pero que vamos Que creo que puede llegar A combinar bastante bien Es minimalista Ajá Como minimalista Fino Exactamente Me gusta La verdad Lo minimalista La verdad que está bien Este es de Showbiz, Luiger Este es de Showbiz Ajá Es de Showbiz Del gran Showbiz Juanma Creo que se llama él Juanma Si no estoy mal ¿Se llama Juanma? El mouse Bonito Me gusta Aparte Se ve como muy pulcro, ¿no? Como todo muy limpio O sea, si hay alguien que Que limpia su Sus mueblecitos Y todo Su lugar de trabajo El brujerazo A ver, también te puedo decir Yo cuando mandé mi setup Vamos Medio que escombré En ese mismo momento Así que Tampoco te podemos decir Que son muy cuidadores Ok Mira, ahí tenemos otra Juanma Abrillantador Ándale Abrillantador De madera, ¿no? Aquí tenemos una Una perspectiva diferente Sus dos pantallitas Y nada Y con esto hace magia Porque es Yo creo que De los mejores streamers De eFootball Que hay actualmente ¿No? Escucho nada más Pero bueno ¿Cómo, cómo, cómo? Nada, nada A ver Vemos ahí A ver, chicos La verdad que Tiene un espacio muy cerrado Pero la verdad que No está nada mal No está nada mal A mí me representa Porque yo también Soy algo humilde Así que sí Claro, por eso te digo Que con poquito Hace magia Porque este cabrón ¿Qué cámara es esa? No había visto la cámara La cámara yo creo que será El Logitech ¿No? Ese es el símbolo El Logitech Si no estoy mal ¿O no? ¿Ah, sí? No sé, güey ¿No es el gato? No lo sé Es 4K Es 4K Alcanza a ver aquí 4K Creo que dice 4K A la bestia 4K No lo sé, güey Me parece, me parece Yo voy a decir que es 4K Ah, no Es el gato, güey Es el gato Es el gato Es el gato Es el símbolo del gato Es el símbolo del gato Sí, sí, sí Es el gato ¿Qué calidad es grave La del gato, sabes? Ah, mira A Platón ya confirmó Es la Facecam del gato Sí, es del gato Ah, mira Vale Pues tiene de calidad, eh O sea, el micro Y la camarita Ahí hay inversión, eh Ahí hay inversión Vamos a abrir la La encuestilla Ok ¿Qué cuesta, chicos? Showbiz Vamos Si es del gato Que es como Tienes Los muebles son uno Así tiene el nombre Entonces a mí me van a matar La pared que tiene atrás Es genial Ah, no me fijan La pared Él no usa cámara No, una vez Yo sí he visto Algún que otro stream Donde sí usa cámara Al final Sí, se ha puesto Alguna vez Alguna vez se ha puesto cámara Muy poquito Pero sí Sí se ha llegado A poner cámara Los muebles Son los mismos Que los del Titanic Dice el potro No, puta madre Vamos, chicos Vamos, chicos Apoyo al brujerazo De los poquitos Que están sosteniendo Juega Oye, muy buena pregunta Dice Roberto ¿Juega parado ese tipo? No mostró la silla, ¿verdad? No se ve la silla, ¿verdad? A ver En esta foto No se ve, no se ve No, pero si esto es un mueble No va a jugar parado No, ¿verdad? Eso no es una silla, ¿verdad? Lo que está al lado de la Play O bueno, ahí cerca de la Play No, se ve que es como una cama Parece que es una cama Ah, es una cama Ah, la madre Yo creo, ¿eh? Juega medieval Parece una cama, ¿no? O sea, literalmente Apaga y se va a dormir Sí Como yo Tengo mi cama atrás Ah Qué rústico Qué rústico el mueble Del siglo XVI Dice Dice Luyer Si esa cama hablara Si esa cama hablara A ver, resultados ¿Qué ganó? Bueno A ver, venga Un ocho Oye No están mal Oye, no está nada mal Fueron benevolentes La verdad que le tienen cariño, ¿eh? No está nada mal Me parece bien El Chovies Si esos muebles hablara A ver, tú Flaco ¿Qué valoración le das? Yo le voy a dar Le voy a dar un ocho con dos, güey Porque Explica por qué Porque con poquito hace Muy buen contenido Porque lo tiene muy limpio O sea, se ve todo muy pulcro Este Porque me encanta su contenido Y no sé Me da como sensación de paz, güey Como sensación de paz ese lugar Ok, sensación de paz Como muy tranquilo, ¿no? Como Como que te invita Te invita, güey A que streamees A jugar Ok, ya entendí Yo le voy a dar un Un ocho con dos Le voy a dar Ocho con dos Oye, no está nada mal, ¿eh? Un ocho con dos Eso no da mal Esos muebles están desde la demarquía Yo Para mí Algo que le resta puntos Ok Es que según yo La play no se puede poner en horizontal Se tiene que poner vertical Porque Hay una base especial Para ponerla horizontal Al menos es por lo que yo investigué Así que tener la play ahí en horizontal Como que Ay, ay, ay Me quemo un poco Y en cuanto a lo demás A ver Me representa, ¿sabes? Porque como tú dices Con muy poco Te identificas Hace mucho Y eso me identifica a mí Porque yo soy igual Así que para mí Un Por lo poco Porque hace mucho con poco Le voy a poner un Ocho punto Seis Pero baja a ocho punto cinco Por la play Ocho punto cinco Como tiene puesta la play Ajá Y por la cama El color ese Medio morado Violeta No sé qué sea Ahí con brillante, hermano Yo creo que eso es un cojín Que tiene sobre la cama, ¿eh? Porque se ve como ¿Seguro? Como de sobresaliente, güey Mira Entonces, bueno Oigan, chicos Si ese cojín Hablará Entonces El flaco Le da un ocho dos El Cody Le da un ocho cinco Y el chat Le da un ocho cerrado ¿Vale? Ya tenemos El gordo Yo creo que sigue de la cabeza Y va a estar Creo que es el que No, el gordo Vamos Alguien poderoso Venga y lo destruene Sí Cojín de putero Segundo Vamos Ay, 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 ay Cancelar Ya estaba cerrando el directo, güey No Ah, no quieres que salga el tuyo Ya estaba cerrando el directo, güey Vamos con el del potro parisino Para quien no conozcan Al potro parisino Es un franco español Que vive en París Ojo Y es el que le dijo a Cody Que se chingara la papa caliente ¿Vale? Hijo de su pinche madre Es el que le dijo a Cody Todavía tengo pesadillas La papa caliente La papa más picante De todo el mundo, chicos Potro La papa más picante del mundo Aquí me voy a cobrar, eh, Potro Aquí me las cobro, enfermo Chicos Es un Es un ¿Qué? ¿Francés que vivió en España? ¿O es español que vive en Francia? Franco español que vive en 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 París Creo que vives, ¿no? Potrito Si no estoy mal Vive en París Ok, chicos O sea que él La de sacar perfumes Sí se la sabe ¿De acuerdo? Ojo al piojo Ay, Dios mío Dice Madre del amor Pero ¿Pero qué es esto? Oye Oye Te pedí tu setup No una imagen De una revista No, por enfermo ¿Qué mierda es eso? Oye Pero Ese sillón Creo que lo conozco Lo vi en un video Lo vi en un video Ese sillón ¿Qué me estás diciendo? Oye Oye Enfermo ¿No es donde grabó mi alcalifado? ¿Una escena? Oye Enfermo Que ahí Creo que la otra vez Vi a Moranta Ahí Amor A ver Vamos a ver detalles Vamos a ver detalles A ver los detallones A ver Chicos Si ese sillón hablara A ver Aquí Aquí no A ver Son como que dos del mismo Y dos No sé Esos cojines ¿Qué güey? Como que no No compaginan No sé güey Ajá ¿Por qué no está en manchada de blanco? Porque ahí hay como que algo pegajoso Se ve Se ve ahí Tiene cuadritos acá atrás Bueno Esta es su sala Supongo que esta es su sala Y aquí es donde juega Ajá Aquí tiene su mando de Xbox Él es de Xbox Ha sido top Por cierto Ha sido top 2 de Xbox Ha sido top 2 de Xbox Ahí veo que tiene unos headsets Un control de Xbox Supongo Aquí pondrá las patitas Ajá Una mesita ahí Una mesita para los pies Y creo que tiene otra foto acá Donde se ve de frente A ver la otra foto Ah, eso Aquí está Aquí tiene la consolita A ver, tiene un mueble Ajá Pero tiene dos este perro, ¿no? Aquí hay una Xbox Y aquí hay otra Xbox ¿Es una Xbox eso? ¿No es la Biblia? Esta es una serie X Y creo que esta es la serie S O esta es una One No lo sé Mira el cuadro Dice Potro Parisino Mira el cuadro ¿Cuál cuadro? Mira el cuadro A ver de la otra foto pasada No se ve una verga A ver el cuadro No se ve nada güey ¿De qué es el cuadro? Me Ah, es un router Dice que esto es un router güey Esto No es una Xbox Es un router Ah, es una Pues te rezaste puntos güey Porque yo pensé que era una Xbox Sí Potro Parisino Chingada madre La de mentir No te la sabes Hubieras dicho No, sí Es una pinche Xbox Que va a salir en un futuro No, puta madre Está muy lejos la tele del Potro Yo le doy un 7 A ver ¿De cuántas pulgadas es tu pantalla Potrito? A ver si puedes influenciar a la gente En un último intento de rascar Yo creo que es como de 50 esta puede ser Me trae recuerdos de mi adolescencia De 10 de 10 Esa madre es como de 50 Hola Cody Un saludo a Leo Bienvenido De 48 pulgadas 48 pulgadas Vale, pues venga Vamos a calificar al Potrito Este Encuesta nueva Otro Parisino Parisino Setup ¿No? Ahí lo escribí mal Setup Ponemos el 6 El 7 El 8 El 9 Y el 10 Vale Inicia la encuesta Vamos a dejar de fondo esto Para que le den una última vista Ahí está ¿Vale? ¿Tú cuánto le das flaco? Vamos a esperar que vote la gente Y ya Ok, ok ¿Por qué no mostró los videos de los castings? ¿Qué? ¿Cuál es el video? Oye, sí Potro Ahí con una chica Al lado del sillón Eso te hubiese sumado puntos Nada más te digo, eh Madre Estoy pensando en cuánto darle Ok Ok Oye, pero quieras que no El sillón se ve chido, eh La neta Tiene un 10 Tiene un 10 Alguien le dio un 10, güey Un 10 Potro Parisino Deja 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 de votar por ti Potro Parisino No Enfermo Un 10 ¿Quién fue quien le puso un 10? Sean honestos ¿Quién en el chat le puso un 10? Enfermo Ay, Dios mío Potro Parisino Potro Parisino No se vale hacer trampas Enfermo Es el C de Vanessa Es el Router Máquina de Lag Es el Router Máquina de Lag, güey A ver Yo voy a hacer un poco Duro con el potro Con el potro Porque todo está A ver Se ve todo muy limpio Se ve minimalista A mí lo minimalista Minimalista, perdón Me encanta, güey A mí también A mí me gusta que esté como Que haya pocas cosas Eso me gusta En cuanto a una sala, eh Estoy hablando de una sala A ver, potro Ajá Entonces, eso me agrada Que no me agrada Que juegue en una pantallota, güey Cómprate un monitor Cómprate un monitor Para jugar, hermano Un monitor Está muy grande Esa madre, güey Está muy grande Y pues sí Como que le falta Aspecto de De setup, ¿no? Como Falta Como que no se ve Que sea un setup De streamer Vaya Como que Como que Claro, claro Yo juego con prisma De acuerdos Entonces yo le voy a dar un Le voy a dar un 7.4 Al potrito Al potrito Que me encanta Que está todo muy limpio Muy pulcro Minimalista Eso me gusta un montón Pero Dices jugar al monitor Queda un ojo, eh Le voy a dar un 7.4 Al potrito Esa pantalla es más grande Que la cabeza de un tío A ver Yo A ver Le iba a dar Ahorita va escuchando Todo lo que tú dices Me siento identificado Ok ¿Por qué? Porque yo también juego En una pantalla enorme En primer lugar Con los que la gente Vota mal Me identifico Con este, güey Así que A ver Y además Yo igual estoy en la sala Así que Venga bien ahí Potro Vamos Bien Los que streamean en la sala Vamos 10 de 10 enfermos A ver Pero Eso sí Eh Insisto que esta sala La he visto en un video La he visto en un video Algo Algo me Me suena Te suena familiar Te suena familiar Una página de X Algo así Empezaba con X Algo así Así que No lo sé Yo le voy a dar Tal vez un A ver No le puedo dar Mucha calificación Tampoco Porque es en la sala Entonces yo le daría Un 7.7 No Un 7.6 7.6 7.6 Vale Ojo Yo creo que no hay Ningún problema Con que streameen su sala Pero sí Siento que debería Como buscarse un espacio ¿Sabes? Exactamente Un espacio para Para darle duro Armarse ahí su Su monitor Su sillita Es la sala de tu tío Dice Yo juego con la de 50 pulgadas Es que Es que jugar con una pantalla Muy grande No es bueno Es que tienes que andar Volteando la cabeza Tienes que andar girando Ajá Y un monitor pequeño Pues no tienes que andar Girando tanto En eso sí Coincido A ver Vamos con Next Vamos a tachar aquí El potrito El potrito Lo tachamos Vamos con el señor Criterio Ojo Criterio Yo lo había puesto En el bloque de mañana Pero dice que mañana No va a poder Y quería estar en el stream Entonces lo pasamos Para hoy Chicos Criterio Es una leyenda Del free ¿De acuerdo? Así que Veamos ¿Cómo es que tiene El setup Una leyenda? A ver Él mandó video Entonces vamos a ver el video Ah mandó video Este chico es de los pioneros De pelea de gallos Exactamente De Red Bull Espero mínimo Mínimo que el video Esté rapeando Tiene muy buenas rolas Que por cierto Me pasó su última canción Hace poco Y es un rolón Oye es cierto ¿Cuándo sale esa canción? Yo sí quería saber Esa canción Está buena Está goto Vamos a poner el Vamos a poner el videíto ¿Qué onda? A ver el video A ver A ver Hido lo de Poddy No vamos Exactamente Familia Aquí es donde juego yo El gato más El sitio En vez de ponerse en su cama Se pone en mi sitio Al lado de la astufita ¿Qué es un gato? Como no tiene pelo Este gato calvo ¿Está vivo? Pues pasa frío Ah sí está vivo Me dio miedo Y aquí tenemos La Switch OLED Tenemos la Xbox Series X Ojo la Nintendo Switch Una Play 5 por aquí Veo la Xbox Aquí los mando Mi vasito de colapero ¿Qué es eso? ¿Es una máquina de dulces? Este es mi asiento Mi shellong Oye el gato Tenemos música de juego Vale Ah sí tiene música Bien Eso da juntos Criterio Pero no es el único sitio Si venimos por aquí Mira este Señor súper Venimos por aquí ¿Cómo? Ay me va a mostrar su casa Me va a mostrar su casa Oh que gratis Criterio chicos A ver A ver Mira 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 Muestra 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 Tenemos No Mira el lobo hermano Tiene una maquinita No Tenemos por aquí No Criterio no Tiene una máquina Dios El Pacman Saca el Pacman Saca el Pacman Enfermo No Esto es un turf skate Chicos Aquí otros dos más Tenemos aquí Una Switch Normal Tiene varias patinetas Tiene varias patinetas El ordenador donde trabajo yo musicalmente Batman Otra Nintendo Switch Pero que le pasa Tiene a Peppa Pig No es cierto No es Peppa Pig El cannabis El cannabis Mi maquinita arcade Mira Tenemos por aquí Tanto en la caja Oye no Enfermo Este es un pequeño sofá de invitados Que ahora mismo tengo aquí estas cosas Porque las he enviado de enviarlas ¿Tú no escuchas? Más tablas No yo no Es que no estoy No yo no escucho En plan de taller Para los skates Dios hermano Ahí abajo tengo zapatillas De patinar Y de fútbol Chicos Aquí hay competencia Aquí hay competencia Chicos Aquí en esta cabrita Aquí sí que se compite Es donde grabo yo Mira eso Este es el mejor Vale Estas manchadas de blanco Enfermo Un poquito de agua El cenicero La luz ¡Epa! Su propio estudio De grabación El estudio de grabación Aquí hay otro Batman Ahí hace más Estudio de grabación Donde rapea Saluda Saluda a la gente Saluda al cole Chicos Yo vine buscando cobre Y encontré oro Y bueno Entremos por aquí Encontré oro El Magic Al fin encontré un rival En nuestra vallata Ya se hace legendaria En los eventos De grabación Tengo todo Porque casi siempre los regalo Pero bueno Chicos Guardados Estos son de Red Bull De participaciones En la Red Bull Batería de gallos Oye pero Pero en el serum No es todo Para enviar Él se quiere dar a conocer Él se está dando más a conocer Tienes un azul Gafete Bueno Estos son dos De Red Bull De batalla de gallos De los sitios donde juego Familia Espero que os guste Porque yo creo que esa tarjeta Es para mí No hay dinero Pero hay mucho amor ¿Ha estado en la Red Bull? Sí Edwin Ha estado en la Red Bull Ha estado en la Red Bull Él Mira ahí está Ahí está en el chat Ahí está el chat En el chat Con su chapita de VIP El señor Criterio Venga bien Bien Criterio GG hermano Pionero De las batallas de gallos De Red Bull Amigazo mío Es uno de las personas Y mío igual Que agradezco haber conocido En el mundo de fútbol Este Nos queremos un montón Somos muy buenos amigos Yo lo quiero mucho El cabrón Todavía no nos conocemos En persona Pero lo tenemos pendiente Y este Ya le dije Que cuando venga Le voy a hacer unos tacos Y nada Lo quiero mucho Este cabrón Lo quiero muchísimo Y Y en frente dice Era set up O un tour Por su casa Déjale digo Al Magic Que también mande el suyo Vaya chupada de rifle Dice el Neymar Es que tengo dos horas de juego Así como el Cody Es de las mejores amistades Que me ha dejado Que me ha dejado el eFootball Que yo no sabía que él cantaba Nos hicimos muy buenos amigos Y él me contó un poquito su historia Y todo eso Y nada Somos buenos cuates De acuerdo Entonces Me lo acaba de mandar El video este Lo metimos hoy Para que pudiera estar aquí En el stream ¿Y no te mandó foto? ¿Eh? ¿Cómo? ¿No te mandó foto o no? Me mandó foto de su gatito Mira Me mandó foto del gato A ver foto del gato Me interesa Ojo Fabri Regala una suscripción A criterio grande Fabri Muchas gracias Gracias Fabricio Santos Miren ese gato Es que chicos Ese gato Ese gato egipcio ¿No? Este creo que se le llama Siamés ¿Puede ser? No Es un gato Siamés Siamés ¿No? ¿Se le dice? No No sé wey No me acuerdo ¿Cómo se le dice? Mi gato calvo Diez al calvo Diez al gato Ese gato Falta nada Ese gato Vamos Vamos a hacer la encuestilla Y que la gente Vote por el buen criterio A ver chicos Vamos a poner Seis Siete Ocho Nueve Y diez Iniciamos encuesta Vamos a poner de fondo El gato calvo Es que vamos Eso de Yo no me esperaba Que tuviese una máquina De juegos ¿Sabes? Una máquina Antigua de juegos No esperaba Le da un puntazo Le da un puntazo Sí Le da un puntazo Eso de tener Máquina de juego Grande Fabri Muchas gracias Muchas gracias Por esa sub hermanito Grande Ese gato vale más Que mi set No sé cuánto Valdrá un gato así La verdad Mira en lo que votan Déjenme ir a hacer pipí Porque no aguanto No me tardo nada De acuerdo Chicos yo me quedo aquí Obviamente vamos a hablar Muy bien de ti Y de tu canal Así que tú ve con cuidado Tranquilo que te cuido Venga chicos Lo que estaba diciéndoles Vamos El flaco la otra vez Vi cómo se agarró Bueno hermano Mira literalmente Dijo no Cody Yo voy a ir Voy a España Y ahí me voy Con un trans Así cabrón Así Y yo le dije Flaco Pero de qué mierda Estás hablando Y me dijo No así Perro así Yo de flaco Pero nada más Te pregunté la hora Así Perro así Chicos de verdad Que es muy Muy insano Ese flaco De acuerdo Vamos Pero se pueden suscribir Al canal Cody Strop Que ese canal amigo Ahí sí encontrarás Y fútbol Vamos en estado puro No como todos Otros streamers De acuerdo Que los otros streamers Nada más ven Te hacen ver Fútbol Pero en estado Rebajado Chicos Que es eso De rebajar el fútbol Vamos hermano Eso es de enfermos Pero no En mi canal Si ves fútbol En estado puro 100% puro De acuerdo Grande criterio Y ese gato hermano Muy bien Y sí Como les iba diciendo Chicos Flaco Muy bueno amigo Muy bueno Muy buen amigo Y vamos Que también lo he conocido Muy bien chicos Y todo eso Ahora Sí Podi Ya se fue No estafes No chicos Pero yo no estoy estafando Vamos Gato mejor que los ratones De Cody Hermano Yo si saque a Fiona Es caro el gato Es que no se dejan Afeitar fácilmente En serio Ojo 10 Ojo 10 Cody quiere ir al baño Con el flaco Cállate ratada Que el flaco Si es top 100 No Pero ahorita no está En top 100 El enfermo creo Hago stream Te ves en el mando Así que cuando queráis Me veráis Ojo Es cierto Criterio hace también Directos chicos Sí Todos Todos los que estamos Reaccionando Hacen directos Todos Todos Exactamente chicos Son Todos los que Están haciendo set up Hacen directos Ahí mismo pueden Pueden cliquearlo Y seguirlo Aunque ahora está Está un poquito enojado Con el juego Como todos Pero bueno ¿Cuántas valoraciones Dieron o todavía no? Me dieron 10 Broder 10 de valoración 10 wey 10 Se lleva al 10 Hoy la competencia Vale Hoy la competencia Ya el gordo Tiene Tiene competencia aquí Claro Claro A ver ¿Tú cuánto le vas a dar? No comienzas tú ahora Ah yo Sí Puf Hermano A ver El El set up Original El original Vi que tenía Las tres consolas Eso da mucho Pero La La PC ¿Sabes? La PC es lo que le hace falta La PC Tener El micrófono Y tal Eso es lo que no vi Le iba a dar Un 8 Tal vez Un 8.4 8.5 Pero viendo la maquinita De juegos La máquina antigua De juegos Y el gato Es que eso Da otro puntazo ¿Sabes? Tal vez le dé Un Un 9.4 Un 9.4 Tal vez Yo sí le voy a dar ¿9.4? Sí 9.4 Cody Nada más podemos Y sí También tiene su Su estudio de música 9.5 Sube la 9.5 Cody Cody El tope es el 9 De nosotros Ah Cierto No entonces Olvídalo Dale un 8.5 8.5 Recuerda que nosotros Podemos dar Máximo 9 No puedo votar Más allá del 9 Chicos Me tienen atado Lo siento Criterio Pero vamos Te voy a dar Un 9.5 Ponle un 8.5 8.5 Vale Un 8.5 Sí, sí, sí Está got Está got Está got Yo le voy a dar Un Es que se esforzó Mucho con el video Con la presentación Tiene la maquinita Nos llevó A un lugar Este No nada más Del stream Sino Sino donde Graba un poco De música Claro, claro Eso también cuenta Para mí Por eso contó Es gamer Gamer de corazón Ya hemos hablado Con él Un montón de veces De videojuegos Sabe mucho de cine También este cabrón De música Este Y tiene 2 setups O sea Tiene 2 setups Y con el tema De las maquinitas Pues yo le voy a dar Un 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 Rosando la calificación Más alta A madre La competencia Va a estar cabrona 8.7 Entonces De acuerdo Ahora mismo Es de los punteros Dice por lo que hay Dentro Por lo que hay dentro De que Le ganó al Magic Creo que el gordo Sigue dominando Me parece que el gordo Sigue dominando A ver Entonces Vamos con el Nex Con el Nex El señor Criterio Ya está Ese gato se parece a Bill Sí, sí A ver Criterio Déjenme tacharlo Listo Uy, ya quedan poquitos Ya quedan poquitos De los que vamos a ver hoy Pues sigue el Caiman Vamos al Caiman Caiman Play Al tío Caiman Vamos a ver el Caiman Vamos a ver el Caiman Que es el número Magic debe ser terrible Caiman Ya lo vimos al del Magic Y vamos Es Tremendo setup El que tiene el enfermo El Caiman es el 11 Y Caiman Nos manda video también Entonces Yo lo que Ojo Aquí si quiero que escuches Al Caiman Cody Entonces si quieres Mutean O sea Activa Activa el sonido Del stream Aunque no me oigas De acuerdo Para que lo escuches Porque él Él te está diciendo Todo lo que tiene En su setup ¿No? ¿Vale? De acuerdo Va a mutear Ahí va, eh Va a mutear ¿De acuerdo? Sí ¿Cómo andan chicos? Bueno, les muestro A pedido de Flaco Lucas Les muestro Mi setup Que es básicamente Mi cuarto Bueno Ahí les voy mostrando Bueno, ahí se ve el aire acondicionado Bueno, un par de gorras colgadas Ahí tengo el sillón Esta es la parte Donde Donde miro series Y películas El sillón aparte Está bueno Porque es masajeador Para relajarse Bueno, nada Ahí está Toda la parte Del televisor 55 pulgadas Cooled Samsung Ahí está la Xbox La serie S Bueno, hay un par de controles Más de Play Que tengo Que todavía no abrí Bueno Ahí abajo Tengo las zapatillas Después, bueno Este es el El escritorio Básicamente Ese es el setup Donde Donde yo Streameo Compu del laburo Notebook del laburo Ahí se ve el Google Home Ahí está la Play 5 Está conectada A un Este A la PC Por una capturadora La tablet Ahí Que la uso también Este Y tengo dos monitores Bueno, bueno, bueno Un 27 Curvo Y un 24 En forma vertical Bueno Ahí están Ahí arriba Se ven las luces Que uso para Para streamer Bueno, nada Está el mouse Teclado Que se yo Parlantes Que son los Birdtrack Que suenan muy muy bien Ahí se ve el micrófono Ahí abajo Este es el micrófono Silla Ergonómica Y de este lado Tengo, bueno El televisor Con la cama Que es lo que se ve Lo que se ve Este En el setup En la parte de atrás Bueno, bueno Hasta la cama Dios del amor hermoso Primero lo Lo mando contra la pared Y si no lo dejo así Para ver pelis Cuando me voy a acostar Bueno, algunos cuadritos Las luces de neón Ropa Y esta es la parte de atrás Que es la que se ve En el stream Donde está Bueno El Darth Vader Famoso Darth Vader La heladera Donde tengo Cerveza Gaseosa Que se yo Los muñecos Y Algunas que otras Las gorras más Y bueno Ahí se ve la raqueta Para jugar al tenis También Y bueno Básicamente Ese es Este es Mi Mi cuarto Setup Que chulada Que chulada Que chulada Que chulada Es una hermosura Es una hermosura O sea No hay No hay nada Malo que yo pueda ver En este set up Muy goad No hay nada Tanto el cerdo Como el cuarto En general Muy goad Muy 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 goad Uf La competencia Dice un chico Hubieran dicho bien Las reglas De si querían Mencionar el cuarto Yo les dije Que enseñaran Lo que quisieran Si querían enseñar Solo sus pantallas O si querían Este Enseñar algo De la habitación Por eso Criterio También se metió A dar un tour Incluso al Cody También le dije Wey Enseña lo que tú quieras O sea Yo les dije Que enseñaran Lo que quisieran Vamos a hacer mis patas Y nada Ahí está Entonces vamos Vamos Está brutal O sea No No hay nada malo Que te pueda decir Yo Incluso mira Tiene un cuadrito Aquí de volver al futuro Wey Divide un tres Del DeLorean Es una chulada Es una chulada Es una chulada Oye Independientemente De quien gane Madre mía Los heroes Que estamos viendo Los cuartos Entonces Esto es Esto es donde juega No 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 Esto es donde Ve películas Esto es donde Ve películas Y partidos Ajá Aquí tiene sus Zapatillas Aquí es donde Él juega Tiene la Pantallita Esto de Marvel No me gusta No me gusta Lo de Marvel Yo no soy fan De Marvel Yo soy puro DC Yo soy de DC Y encontrar algo malo Encontrar algo malo No chicos Marvel mejor que DC A ver chat Para ustedes DC o Marvel DC o Marvel Chicos En el chat Oigan Yo no sabía de esto Se murió un ídolo No chicos DC Es que Es que ya Dije No hay nada malo No encuentro nada malo Pero ya vi Ya vi No Chicos Yo ya vi Algo que le suma puntos DC Para adultos Los dos Dice Forever Marvel Chicos Es que Marvel Depende En comics DC En cine Marvel Team Marvel Chicos Vamos Marvel No Ahora fuera de eso Yo creo que Quedó aquí Todo muy limpio Muy ordenado Este Decoradito Mira aquí Tiene flash Esto si Esto si me agrada Ahí es donde graba Ahí es donde graba Tiene una pantalla curva Por lo que estoy viendo Un monitor vertical Igual Bastante top Unas bocinas Tiene la silla Gamer Tiene Tiene luces Oye Esa luz Neum Del flash Está chida Está bonito Está neta Vale En si es como que Es fan de los comics Tanto de Marvel Como de DC Exactamente No discrimina Y aquí bueno Tiene su camita Tiene Tiene montados De Assassin De Marvel Más Marvel De Marvel Como que Como que le puede Más Marvel Y el perro El perro No conforme Con tener una televisión Para ver películas Aparte tiene otra televisión Tiene una televisión En su cuarto En su cama O sea En su cama Ajá En su cama Tiene dos televisiones No Tiene Tres Ah no Dos televisiones Tiene dos televisiones Para ver pelis Y eso No Claro Claro Vale Pues nada Vamos a dejarlos A ver Vamos a buscar una imagen Esta Las voy a dejar con esta imagen Y vamos a hacer la encuesta Entonces Encuesta nueva Chicos Encuesta del setup Cayman Play La madre Mucho money Mucho money Mucho money Mucho money Por el amor de Dios Mucha pastilla Mucha pastilla Dios mío Vamos a iniciar la encuestilla Pongo esto Y pongo esto Ya tío Cayman Cuanto dinero gana ya Por favor Puta madre Y el tío Cayman La otra vez le dije No tío Cayman Los mando ahí A los enfermos Le hice una write Y les dije a todos En el chat Díganle que haga un sorteo De mil monedas Y el enfermo todavía va Y me dice No es que no hay dinero ¿Cuál no hay dinero? Enfermo Ya te estoy descubriendo Puta madre No Tío Cayman Chicos por eso Ahora que prenda el tío Cayman Todos vayan y díganles Vengo Particí por el sorteo De las doce mil monedas ¿Qué carajos? A ver A ver ¿Cómo va la votación? Hay plata dice Por el amor al hombre araña Seis Siete Un diez Oye Es que la gente Está votando al diez Yo creo que se va a ganar Sorteo de una tele Sorteo de una tele Hermano Pero oye Que el diez va a ganar Sí Sí Todos estamos hablando Que el diez Se llegó al diez Hubo tres votos al nueve Se llegó al diez Venga Pues el Chávez Se dio a darle La calificación perfecta Al buen Cayman O sea que a ti Y a mí Nos toca la tarea difícil Sí Al Cayman ¿Qué onda Miguel? ¿Cómo andas? ¿Ya pasaste güey? ¿Fuiste el primero o el segundo? Este Bueno Yo le voy a dar Yo le voy a dar un ocho Yo le daría el nueve perfecto Pero le voy a bajar una décima Porque no me gusta Marvel Y otra muy importante Otra décima Le voy a bajar muy importante Porque no muestra su cara güey ¿Qué es? Yo no sé Yo no sé si es una No sé si es un bot güey Yo no puedo confiar en alguien Que no O sea No muestra su carita güey No Pero si se parece a Peter Pan ¿De qué me estás hablando? ¿Qué no? ¿Qué no es de su cara? Es Peter Pan enfermo ¿De qué me estás hablando? ¿Qué tal si no existe güey? ¿Qué tal si es un No No me digas eso No chico Ahora no podré dormir No podré dormir ahora No existe Caiman Play Por favor dime Es un bot Ah No No Eso tiene cara No chicos Ya no sé si es una IA Se va a ser generado por la IA Es Batman 8.8 Rosando la perfección ¿Vale? Es Catwoman ¿Cuánto le diste? 8.8 Caiman Tomando en cuenta Que la máxima calificación Que podemos dar Cody Yo es 9 No podemos dar más de un 9 Exactamente No podemos dar 10 No podemos dar máximo Unos otros 9 El chat es el único Que puede dar 10 Es Iron Man Es Mary Jane No digas mamadas enfermo En serio Ta madre A ver A mí el hecho De que tenga Si te das cuenta Creo que tiene más Es que no sé Si tiene más cosas de DC O de Marvel Eso sería un punto importante Ok Si tiene más de DC Me la baja a mí ¿Tú eres más de Marvel? Sí Ah es más de Marvel No digo ¿Tú eres más de Marvel? Yo sí Yo soy de Marvel No tiene más cosas de Marvel Tiene más cosas de Marvel Es el rey misterio Dice Es el rey misterio Tiene mucho más de Marvel A ver Si tiene más cosas de Marvel Entonces no te bajo puntos Ahí sí Ahí sí muy bien Vamos Pero No lo sé A ver Yo sí creo que le daría Un 8 Un 8.9 8.9 Tal vez 8.9 Vale 8.9 Lo tengo clarísimo Ok Ok Sí Sí Aquí hay una dura batalla Entre Caiman Y el Gordo Claro Claro Hay una dura batalla aquí Y es que esa luz neón De Flash Amigo me encantó Sí está muy bonita Está muy bonita Aquí sí hay dinero Me encantó Me encantó Se ve God Aquí hay dinero Mucho dinero Bueno Ahora vamos a ver A un chico Que yo creo que ha sido El más comprometido Con esto Oh ya sé Que ha estado Que ha estado Desde el principio Quiero participar Quiero que onda Ojo Me mandó un video Le dije No mames Ese video está muy culero Vuelvelo a hacer Wey Te pusiste efectos Bien feos Wey No se ve ni madre Vamos con el Ojo Ojo Van a ver El video que mandó Vive en Canadá Chicos Gana Platica en dólares De acuerdo Dólares canadiense Chat Ojo al piojo A lo que mandó Dios mío Él mandó Pero no vas a mandar La foto que te mandó Sin pantalones ¿Verdad? Esa no Esa es para mí No esa no Ah ok Esa es para ti No no ya Fran ya No puedo volver a mostrar Los que ya vimos Fran Vamos a ver Si quieres otra vez Muteame Porque habla Y enseña sus cositas De acuerdo A ver Déjate muteo Listo Hola chicos ¿Cómo están? El día de hoy Quiero compartir con ustedes El Givisera Así que Acompáñenme Y como todo buen string Hay que tener una buena iluminación Empezamos por una lámpara vertical Que nos ayuda con eso Tenemos por acá Una luz que nos ayuda A separar del fondo De las paredes Tengo esta Tercera luz Que es la que me ayuda Con el relleno de mi cara En la parte izquierda Tres luces Dios mío Y la luz principal Que me ayuda con la parte derecha Y obviamente no podía faltar Un ground router Con un buen internet 900 de subida Y 900 de bajada Mbps Y continuamos por aquí Con las bellas y hermosas Consolas 4 y 5 Una capturadora del gato Para capturar los huevitos Un string deck El gato con el que hago Cambio de escenas Y de sonidos Bueno 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 GB Y por acá tengo Un JBL Que es un altavoz También Por acá tengo Dos pantallas Madre mía Curvas 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 Pero este tipo Quien es Quiero presentarles A mis audios JBL Para los juegos Como Fortnite Y el micro Con el cual Yo transmito Que es un Wire Go 2 Algo Algo que para mi Es importante Porque tienes peluza Esa cosa Te proteja todos tus periféricos De bajas y altas de luz Para que no se te dañen Quiero mostrar La cámara Uy una Canon Esa cámara No hermano Se dejó de tonterías De webcams Eso no va ahí Pero lo coloqué Para explicárselos De una manera Más a detalle Chicos Llegamos al plato fuerte De la noche Les quiero presentar El maquinón La que hace todo el trabajo Que está comprobada Una tarjeta madre ZC90 Con Wi-Fi incluido Una NVIDIA 3060 Estás enfermo JBL Por acá tenemos El procesador De i5 De 12a generación Tenemos un disco duro En tarjeta De 500 GB Por acá tenemos Las dos DDR4 Las dos son de 16 Suman 32 Y por aquí Tenemos una fuente De poder De De 850 Que es buenísima Por acá Por último Mi PC funciona con rato Externo De 500 también Que me ayuda A guardar Los jueguitos Y si muchachos No podía faltar Una gran silla gamer Como la que usa el Kodi Para que no te dañe No Humillad No me tolga más Y de esta manera Nos despedimos Así luce El GB Setup Bueno muchachos Este creo que es El setup más Espero que les haya agradado Todo mi setup Nos vemos Y tiene una playera De Friends Ok 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 A ver A ver Un segundito Vale Como ven Una chulada ¿No? O sea O sea Te va a ver Tiene hasta cámara Canon Cámara profesional La utiliza como Cámara Exacto Es que En cuanto a Setup Lo que es Setup Creo que es la más Completa Porque tiene cámara Vamos Súper cabrona Tiene 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 una PC De la NASA Tiene un internet Vamos Increíble Además de que Lo dijo todo Explicando en un video Sí, sí, sí Mucho esfuerzo Este Se ve todo muy limpio Hay que decirlo Eso es importante Se ve todo muy pulcro Igual Yo creo que esto es de los De los setups Que no No le veo un pero Tampoco yo Al setup no le veo un pero Como tal Ni un solo pero Pero a esto sí Odio friends Odio friends Odio friends Eso le va a restar Eso le va a restar ¿De qué hablas? ¿De esas friends? No ¿Cómo no te va a gustar friends? No Dice Fernando tiene que ver tus gustos En el setup Ya sé wey Pero Tenemos que Que nosotros ser un poquito Duros con Con las décimas Para que no haya Tanto empate Y para que ustedes sean Los que dominan la votación Wey Entonces Por eso estamos buscando Como cositas wey Ya Todo de parte Pero nada wey A ver Es una chulada esto O sea es una chulada Y de esta manera La chulada no Hay cosas que tiene Que ni siquiera Sepan Eso no Para que existen Pero vamos Mira Por ejemplo aquí Aquí esto le va a sumar puntos Wey Porque tiene un oso Wey Como yo Sí muchachos No está el oso No está el oso Por aquí lo vi Está Mira 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 Bueno Ahí está el osito Por ahí anda Ahí está Mira Tiene un oso Wey Y yo tengo un osito Entonces eso Eso le suma Para los que no sepan El flaco tiene fetiches con osos De acuerdo Por eso Entonces ponle siete Porque si tiene cara De mar ¿De qué? ¿De maruá? Por la cara Wey A ver Vamos a buscar una Imagen para dejar de fondo Mientras votan Esta está como Para que gane Cody Uy sí Voy a ganar el último lugar Enfermo Yo creo que esta imagen Osito Yo creo que esta imagen Está bien ¿No? Yo creo que De acuerdo Entonces vamos a votar Por el buen GbGb Yo la verdad que no No veo nada malo En su ciudad Al contrario Son Son todos pros Sí No es que Cuanto set up Set up Se refiere Es lo más loco Que he visto Hasta ahora GbGb Creo que es así ¿No? Entonces vamos a poner GbGb 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 GbGbGb GbGbGb Vamos a dejar de fondo esto Más o menos Para que se vea un poquito más Donde él streamea Tiene aquí su Su stream deck GbGb GbGbGb No te conocía así Cabrón Es que no se da cuenta Una de las cosas que tiene Es que Claro Esto es lo bueno Esto es lo bueno Chicos Tengan en cuenta esto Esto es lo bueno De este tipo de Didáctica ¿Sabes? Que O bueno Este tipo de dinámicas Que no sabemos Qué es lo que está Enfrente del streamer Hasta que vemos los setups Y es por eso que el flaco Me presentó esta iniciativa Y yo dije Oye ¿Sabes qué? Esto se ve Bueno se escucha muy interesante Y mira por ejemplo Yo al GbGb Al GbGb Ni siquiera tenía Planeado O no pensaba Que tendría un setup Como estos Esto ya es de un setup amigo Pero tú estarás de acuerdo flaco Que esto es un setup Vamos pero ya de un streamer Grande Igual el Kaiman Yo no me imaginé Que el Kaiman tuviera Tuviera un setup tan chingón O sea súper bonito Que vamos Alguien que está hecho por la IA Para tener un 0 Para tener un 0 increíble Está al nivel de IA No te das cuenta del nivelazo Hasta que lo ves No hasta que te lo enseñan Exactamente Todo lo que tienes enfrente Entonces a ver Ya se lleva el 10 Dice el Vega GbGb ya gana Ya no lo sigan No veo quién más Las tías no cuentan El Tarzán El Tarzán Le dice el Luigi Vale pues se lleva otro 10 Este ¿Comienzas tú? ¿Cuánto me le das? Yo no Para yo comencé el pasado ¿Tú comencé el pasado? No Yo le di al Kaiman Sí Tú empiezas ahora Ok Chicos A ver Un team back Team back Para los del chat Del 7 al 9 Con puntos decimales Y todo Ustedes ¿Qué votación le darían? Para más o menos Ver O para fijarme un poco Para guiarme Un 0 Un 0 Un 0 Un 0 ¿Pero de dónde le das el 0? 0 cosas malas Tiene este tipo Chicos 9 de 9 9 En serio Un 9 Es que A ver En cuanto a tema 0 Creo que es lo más roto Que he visto 8.4 9 10 10 No puedo dar 10 No puedo dar 10 chicos Únicamente le puedo dar de 7 a 9 Creo que yo sí le daría un A ver Porque Nada más por Por ver si hay alguien más ¿Sabes? Otro perfeccionista Yo le daría un 8.9 Un 8.9 Para ver Porque no sé si No sé quién esté ¿Qué tal si hay otro 0 así de la NASA Que no sabemos? Le daría un 8.9 Pero es la calificación más alta De la que doy La calificación más alta que doy Es un 8.9 No puedo dar No puedo dar Y 9 es la máxima calificación Que yo puedo dar Le daré un 8.9 8.9 Vale Venga 8.9 Sí Yo le voy a dar La calificación perfecta Porque Creo que es el que más Ha estado al pendiente Se ha esforzado mucho Volvió a hacer el video Wey Había hecho un video Con Había metido lucecitas Y la chingada Le dije Wey No se ve el setup bien Wey Vuelveme a hacer el video Porfa Volvió a hacer el video Este Todos los días Ha estado al pendiente De Oye flaco ¿Cuándo va a hacer esto? ¿Cuándo el otro? Entonces Te explica muy bien todo El setup No tengo nada malo Que decir del setup Wey No hay nada malo Que decir del setup Entonces yo le Le quito un puntito Por humillar a la silla Del código Yo le voy a dar el 9 Wey Yo le voy a dar el 9 El 9 Sí Ok Entonces hasta el momento Podemos decir que Jivi Jivi Va ganando Es el puntero Va ganando Está ganando Va ganando Chicos Jivi Jivi Acaba de superar En puntuación A Criterio Y acaba de pasar También a Magic O sea Y también a Caimán O sea que Jivi Jivi Ahorita está en top 1 A menos de que Alguien Venga Y ya sea que muestre Un mejor setup Jivi Jivi Estaría ganando Está como puntero Ojo eh Sí Es el mejor setup De todos De los que han mostrado Y sí Juan Cero Es el mejor Entonces chavos A ver chicos Ya casi estamos terminando Por hoy eh Mañana va a haber más Sí claro Mañana tenemos más Chicos Que mañana viene El de Menaza Mañana viene El de El Ablatoño Vamos Hay cositas Hay cositas Para mañana también Mañana va a ser Cuco Mosqueda Va a estar Lucas Cuco Mosqueda también Va a estar este Firmer Pie Nuclear Bueno van a haber varios Mañana Eh Nada más quedamos Tú y yo ¿Cuál vemos primero? ¿El tuyo o el mío? El tuyo ¿Qué? ¿El mío? Venga Vemos el mío El mío pues bueno Aunque Ajá Puta madre Bueno Ajá ¿Dónde puedo mandar mi video? Es que te acuerdas que te dije Que me tenía que ir En Magic le roba Ya te tienes que ir Son tres y media Si quieres me quedo al tuyo Y ya mañana mostramos el mío O Vale vale Muestro el mío Y ya Y cortamos Y mañana enseñamos el tuyo Ajá Sí Vale venga Porque ves que te dije Que a las tres y media Me tenía que ir Vale 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 Nada Voy a mostrar el mío El mío es video también Si te quieres mutear El mío es muy sencillo eh No tengo No tengo un gran equipo De la NASA Tienes miedo Códico al miedo Chicos Cual miedo No es miedo Es que me tenía que ir Hasta el flaco ya le había dicho Que a una hora me tenía que ir Pero bueno Me quedo al del flaco Nada más para ver Venga el mío Si te quieres mutear El mío es muy sencillo No tengo grandes aparatos Ni nada O sea es una Les voy a mostrar mi habitación Y está para que la vean Vale Si quieres mutearme Y ya Ya me escuchas Ya estoy muteado ¿Qué onda nenes? Pues les voy a mostrar Un poquito mi setup Y de paso Les enseño mi habitación Para que me conozcan Un poquito más Pues nada Aquí está Es mi camita Calientita Ahí está Oso Grande Que siempre me acompaña En los streams Calientita Un póster de Mario Bros Arriba tengo unos cuantos libros Darth Vader Cositas Acá tengo más libros Cascos Aquí tengo el compendio De los cuentos de Lovecraft Una chulada Están todos los cuentos de él Aquí tengo una lucecita Esta la ocupo para leer Para leer Para leer Y con esta pues Aquí me acuesto a leer Cuando tengo ganas de leer Este es el cojín Que siempre me pongo En las piernas Para jugar Yo no puedo jugar sin esto Tengo que tener un cojín O una almohada Porque si no Soy un manco ¿En serio no? Sí Esta es mi televisión 55 pulgadas Por cierto Están pasando Interestelar Ay, ay, ay Qué película Interestelar Me relajo a ver películas Y series Los que me conocen Saben que soy súper Interestelar Chicos Ahí tengo una laptop Que ya no ocupo Hace mucho que la tengo ahí Acumulando polvo Bueno, arronzada Este ¿El Casio? El Casio Polvo no Porque siempre limpio mi habitación El reloj clásico De Casio De Casio Chulada Una Nintendo Wii Que ya lo ocupo Igual Y bueno Aquí está básicamente Mi Mi zona de stream Aquí es donde Donde yo paso Con ustedes Unas cuantas horas Al día Ahí están mis consolas Sencillita Sencillita Una Xbox Series S Ahí están los controles La madre La mía Entonces era sencillota Ahí al fondo Está la capturadora De video Es una vermedia Ya es algo viejita Pero funciona bien Este es el monitor Donde yo controlo El stream O sea el monitor De la computadora Es un Philips Creo que es de 20 pulgadas O algo así Si no estoy mal Y este es A ver Déjenme le muevo aquí Este es el monitor Este es el monitor Donde yo juego Este es un Lenovo Y es de 27 pulgadas Y es de 27 pulgadas Aquí es donde yo juego Abajo está Bueno aquí está el teclado Tengo unas cuantas bocinitas Dos bocinas para Para la computadora Y las otras dos bocinas Para las consolas Para el juego Abajo está el CPU Que es un CPU gamer Pero de gama media baja Me da lo justo para jugar Pero yo no juego en él Solo lo ocupo para streamear Bueno hay un cablerillo Allá atrás ya saben Esta es mi silla Quisiera tener una mejor La verdad Pero bueno Por ahora va bien Y nada Básicamente sería todo Aquí tengo Acá atrás Colgadas unas cuantas cosas Abrigos Borras Esta es la bufanda A ver el baño A ver el baño Cuando fui al clásico Yo fui al Bernabéu Al Barça Madrid Cuando fui al Bernabéu Esta es una mochila Que era un pantalón De mezclilla Y yo mismo La transformé En mochila O sea Yo lo hice esto Con una máquina de coser Porque mi hermana Me enseñó a coser Aunque no lo crean Sé coser con máquina Sé coser Y nada Pues ya básicamente Esta es mi habitación Eso no me la sabía Ahí está Se las dejo de fondo Y termino Con esta imagen ¿Vale? Para que vean Mi zona de juegos Pues nada Gracias nenes Un abrazo Está sencillito No tengo los grandes aparatos Ni nada O sea es Básicamente Para jugar Y ya está O sea no No tengo la gran cosa De hecho hay cosas Que tengo de segunda mano Bien Vamos Bien Me gustó eso De que cuando mostraste La ropa Ahí Colgada en el En la puerta Se vio una como tanguita Me gustó eso Me gustó eso Eso da puntos Chat Eso da puntos A ver vamos a poner Este Vamos a poner La encuesta ¿Cómo se llama? ¿La encuesta? Aquí yo no voy a poder Calificar por Mint Solo va a poder calificar Cody Ajá claro Yo voy a poder calificar Nada más El flaco Lux Es básicamente Si el oso hablara Si el oso hablara Oye eso sí El oso del GV Es más grande ¿Cierto? Sí Sí Este es grande Pero no tanto Vale Dejo de fondo aquí Es lo que vi A ver A ver A ver la gente ¿Qué calificación da? Ojo Está entre el 9 y el 10 9 y 10 Hay un 8 por ahí Y luego Interestelar Ahí de fondo Enfermo The best picture Of the world Yum yum De set up El dinero para la familia El gato Sí claro Yo no invierto tanto Porque tengo gastos en casa Entonces yo Invierto No invierto La gran cosa En el set up Oye pero aún así Sin invertir Tienes un buen set up Para ser honesto Ese set up Vamos Yo lo veo muy bueno Eso sí Ese cojín Si ese cojín hablara Maldito Huele a puro huevo Porque siempre me lo pongo En los huevos Todos Yum yum Te lo juro Que yo llevo años Jugando con cojín En las piernas Y no puedo jugar Te lo juro Pues muchas gracias Gente No me esperan Fuera a dar un 9 Te lo juro Yo pensé que iba a dar un 7 O algo así Entonces muchas gracias Ya te dije Yo voy por el último lugar A mí no me roban Mi último lugar El cojín de la Manuela El cojín mejor Que Interestelar A ver ¿Qué calificación me das? 9 es lo más alto Y 7 es lo más bajo Olvida la amistad Olvida la amistad Chicos aquí O la amistad sigue O aquí Nos separamos O sigo teniendo Donde vivir Cuando vaya a España O me quedo en la calle Cuando vaya a España A ver Y aquí yo digo que Un A ver Hemos visto mejores Pero creo que Por cómo está ambientada Y por cómo es que le hiciste El espacio Y la doble mesa ¿Sabes? Porque veo ahí Que hay una doble mesa Si son dos mesitas Claro Claro A ver Yo le daría un ¿Qué chicos? Tiene dos pantallas Tiene el mouse Tiene las dos consolas Le falta el Nintendo Switch Pero bueno A ver Este Tiene ahí Veo que tiene lucecitas Tiene una iluminación Que le ilumina la cara ¿Qué sé yo? Mínimo Mínimo Yo te recibo Cody Venga Bien ahí Mínimo Mínimo Un Un 8.5 Un 8.5 No 8.5 sería mucho Un 8 cerrado Un 8 cerrado Venga Sí, sí, sí Vamos Venga Vale Pues me pongo 8 para mí Y creo que el Jibbi Jibbi Es el que está ganando Sí, el Jibbi Jibbi vamos Está muy complicado Quitarle el lugar al Jibbi Jibbi Este Hay un setup Ni yo con mi setup de la NASA Le podría ganar Hay un setup Para mañana Que vamos a enseñar Que Le hace competencia Jibbi Ojito Puede ser Puede ser Puede ser Ojo Mañana chicos Recuerden Vamos a hacer esta misma dinámica Con otros setups De otros streamers De acuerdo Faltan streamers Aún Vamos por mandar O por mostrar Y hay streamers Que tienen buen setup Todavía faltan De acuerdo chicos Así que el día de mañana Recuerden que vamos a seguir Haciendo esta dinámica Mañana ¿A qué hora? Uy, buena pregunta Yo dependo de ti ¿Eh? ¿Ah, de mí? Sí ¿Te parece mañana Igual a las No sé Igual a la misma hora A las 2 de la tarde A las 2 de la tarde ¿Te parece? Vale, venga A las 2 de la tarde 9 horas 9 horas de España Vale A la misma hora 2 de la tarde Hora de México Yo para mí serían A las 9 de la noche de España Entonces Vamos a ver La segunda parte De los que quedan A ver, les voy a dar nombres Para que sepan Quienes van a estar mañana Ajá Y sirve que Por ejemplo Hoy que no mandó Callagher Le voy a decir Le voy a volver a decir A Callagher A Andri Pumas Igual que no pudo mandar A Selic Igual le voy a decir A ver si puede mandar El día de hoy en la noche O mañana temprano Igual Axel Gameplays Que igual quedó por mandarme Le voy a volver a recordar O sea Faltan, ¿eh? Faltan nombres, chicos Mednaza ya mandó Tío Tío No, espera Aquí Aquí los tengo Mira, para mañana Vamos a tener al Viking O al Kane Seguramente lo conocen Muchos de aquí Al Kane Vamos a tener a Mednaza Al Cuco Mosqueda A Tepito 127 A Blatoño Al Ruidos Al Dadicún Al UCCDM Que es alto jugador De eFootball Este Nuclear Y Firmer Pia Ok El pelo verde Le dije Pero Promures Si le dije Pero Promures No quiso participar No No se animó A ver Yo por ejemplo Les digo Que el Anakin No quiso Pero no fue el único O sea Hay varios Que me dijeron Directamente ¿Sabes qué, brother? No me late No quiero enseñar Mi seto Porque me da Me da vergüenza Que se yo Se respeta Claro, se entiende Al final esto es Confianza No es confianza Y respeto Sí, claro Pero bueno Ajá Falta Billy Joker Los que van a ser mañana Y a lo mejor Este Se anexan Algunos cuantos más ¿Vale? Lo que pasa es que Con Billy Joker No sé cómo comunicarme Si no, si lo hubiese dicho También El Billy Joker A Danny Anakin Sí le dijo Sí le dije Perdón Y me dijo Que Él sentía Que era como Hacer trampa Porque tiene Tremendo equipazo ¿No? Claro Tiene Ajá La tiene grande La tiene grande Este Y nada Pues Hasta ahora El puntero es el GbG Que yo creo que Bien merecido Ajá Sí Vamos chicos Primer día Y GbG Se está llevando El día uno ¿De acuerdo? Veamos si Ya veremos si El día dos El día de mañana Hay alguien que Destruene El legado de Gb ¿De acuerdo? O si no GbG Sería elegido como El que El ganador del mejor setup Sí Y quedan buenos Sí Quedan buenos Mañana Hay uno en especial Que yo creo que Les va a gustar mucho Ojo Y también El premio es una tarjeta De 10 euros Brother Básicamente Este El chiste de esto No es tanto el premio Sino que ustedes Conozcan Donde trabajamos Claro Y que los que se quieran Animar Verán que no se necesita De tantas cosas Para que Para que ustedes Puedan empezar a streamear No necesita de tener O sea Yo Tengo cosas muy básicas Súper súper básicas O sea Mi PC No es el PC De la NASA Ni nada Entonces Hay gente que streamea Solo con consola Entonces también También es un poquito El motivo de esto ¿No? Y que nos conozcan Un poquito Sepan donde Donde streameamos No es tanto el No es tanto el premio O sea Eso es un plus Es un extra Pero claro que El ganador Se le va a dar su premio Que es una tarjetita De 10 euros Es equivalente A mil monedas De fútbol Si falta el podi Mañana vemos el podi ¿Vale? Mañana verán el mío Si pues voy a Voy a despedir a Cody Porque se tiene que ir Por su hermana Claro chicos Yo me tengo que ir Así que bueno Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por invitarme Flaco Y por hacerme la invitación A esta dinámica Que la verdad Que me pareció muy increíble Y nada Nos vemos mañana chicos A la misma hora A las 2 de la tarde Hora de México 9 horas de España Creo Si no estoy mal Y nada Ahí nos vemos ¿Vale Flaco? Vale hermano Muchas gracias por acompañarme Un abrazo Nos estamos viendo Gracias a ti Saludo Felicidades Salud increíble Es lo que importa Lo hemos pasado bien Excelente Muchas gracias muchachos Muchas gracias Por habernos acompañado Y les digo que Que la finalidad No es tanto darle O sea No es tanto el premio Sino que vean ustedes Que nos conozcan un poquito Somos streamers pequeños A final A final de cuentas Y nos esforzamos Por Por hacer un contenido Por pasarla bien Y también para que ustedes Pues se animen Si hay alguien Que tiene la cosquilla De empezar en esto Que vean que no No se necesita gran cosa O sea Muchos tenemos cosas Muy sencillas Para Para empezar Yo estuve De hecho estuve 6 meses Streameando con mi Xbox O sea Con la pura consola No tenía nada Más que la consola No tenía computadora Ni nada Y así estuve 6 meses Y poquito a poquito Pues me fui Comprando cosas Hay cosas que tengo De segunda mano O sea Hay un montón de cosas Que no son nuevas No son No son de tienda Ni nada De esto O sea Hay cosas Que tengo de segunda mano Entonces si se quiere animar Empezar en esto Pues ya ven Que no se necesita La gran cosa Muy bueno Muy buenas vibras Gracias brother Muchas gracias Es genial conocer Esa parte personal De cada uno de vosotros Lo que veo Es que Es que se ayudan Entre todos No hay celos Se hacen una raiva Ah no claro Lo que tiene La comunidad de fútbol Es que nos llevamos muy bien La mayoría nos llevamos muy bien Nos apoyamos Siempre Aunque tengamos Media de poquitos viewers O de muchos Siempre los mandamos Con alguien Yo así tenga dos personas O 40 personas Yo siempre hago raid Siempre ayuda Siempre es bueno ayudarse ¿Puedo decirle al cebitiniebla? Sí, sí, sí A él no le dije A ver Yo le dije Un montón de gente Le dije muchísimos A muchísimos Unos me dijeron Directamente que no Que no se animaban Otros me dijeron Que sí Pero es la hora Que no me mandan nada Y hay otros Que la verdad Que se me olvidó Que se me olvidó O sea Seguramente hay chicos Que se me olvidaron Entonces voy a Voy a ir anexando gente Si todavía me queda tiempo Hoy juego No, no voy a jugar Brother Ya voy a cortar Porque me tengo Que levantar temprano Pero este A ver ¿Qué hora es? 10.50 Jugamos No sé si jugar Voy a jugar un ratito Vale, Criterio Un abrazo Amiguito Te quiero un montón ¿Qué onda? Nuclear Nuclear Tú mañana Mañana sales En el bloque De mañana Brother Mañana enseñamos Tu setup Lo que pasa Es que lo dividimos En dos Porque se juntó Más gente De la que pensamos Y este Tú Tú sales Mañana Mañana Sería 9 de la noche Ahora española Entonces yo pensé Se los juro Que pensé Que íbamos a hacer No sé Dije Pues se van a animar 5 o 6 personas Pero se animaron varios Al final juntamos Más de 20 Me hubiese gustado más Incluso Por los que no quisieron Pero bueno Yo voy a Voy a tratar De seguir trayendo gente Y darles Como visibilidad A su A su amoroso Espacio de trabajo Que al final Aquí es donde Pasamos el tiempo Con ustedes Yo aquí me la paso Muy bien Aunque tenga Poquita o mucha gente Viéndome Para mí esto es Súper relax Súper relajante Me la paso muy bien Con ustedes Yo no sé si Es como No saliste No saliste Nuclear No saliste No saliste Sales mañana Sales mañana Sales mañana Y Spoiler Yo creo que eres uno De los que tiene Mejores setups Pero bueno Nenes Pues yo me paso A retirar Les agradezco Un montón Que me hayan Acompañado Vamos a ver Quienes somos Right Tenía que A ver Esta era la promo Ay Espérate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí está Esta es la imagen Promo Del stream Sí, se fue La pantalla Pues nada Mis chiquitines Les agradezco Un montón Que me hayan Acompañado Chamacones La verdad Que Fue muy buena Respuesta Salió bien la cosa Seguramente Se preguntaran Oye Faltó Fulano Faltó Hay gente Que me dijo Que no Que directamente Me dijo Que no Que les daba Pena O les daba Vergüenza Enseñar su Pues su Espacio Y Yo digo Que no pasa Nada Pues Pues qué Todos La mayoría Tenemos setups Humildes Pero bueno Se respeta Se respeta La decisión De cada quien Vamos a hacer Una raid ¿A quién Hacemos raid? No sé Quien haya Con Con Y Fútbol No hay nadie Streamingando Y Fútbol Ah Está el Promures ¿No? Los dejo Con el Promures Mira Los voy a dejar Con el Promures Y le dicen Le dicen Mándale Porque Él me dijo Que no Él no Quiso Entonces Dígan Dígan Mándale Tu Setup Al Flaco Anímate Los voy a Dejar Con Él A ver Hacerle raid Al Promo Vale Chiquitines Nos vemos Que Ya me voy a dormir Acaso Van a ser Las 11 De la noche Un beso Cabrones Si les quiero Un montón Nos vemos Mañanita Mañana Dos de la tarde Hora de México Nueve de la noche Hora de España Y ya Hacemos la segunda parte De la reacción De las etapas Nos vemos Nenes Bye Miguel Oncho Ya pasó Fue de los primeros Fue de los primeritos Nos vemos Nenes Abracito Se les quiere Hora de la noche Hora de la noche Hora de la noche Hora de la noche